A eso le agregaría otra dimensión, que no fue menor, que fue la derrota de junio de 2009. Debiéramos estar agradecidos a esa derrota. Es una paradoja, la sufrimos, no la gozamos, nos dolió esa noche interminable, pero de alguna manera esa derrota generó las condiciones para otros debates, para otras acciones, y mostró que efectivamente hay un gobierno, hay un proyecto, que está en condiciones raras en la historia argentina, de revisarse a sí mismo y de avanzar haciéndose cargo de aquello que en un determinado momento amenazó su propia subsistencia. Creo que el gobierno aprendió muchísimo, creo que desde la 125 a la derrota de junio la respuesta fue más que significativa porque se avanzó sobre esas zonas que parecían arenas movedizas y se lo hizo saliendo claramente de esa posibilidad de ser tragado por las arenas movedizas y desafiando, como no se lo hizo en las últimas décadas en la Argentina, al poder económico concentrado y al poder simbólico cultural concentrado del país. Otro momento que me parece importante, es claramente importante, es el del debate que culminó en la votación positiva de la ley de matrimonio civil igualitario. En mí se revelaban muchas cosas. Por un lado la sensación de traición a los viejos ideales contra burgueses. Todos salimos a festejar el matrimonio cuando muchos de nosotros somos hijos de la crítica de la institución matrimonial. Sin embargo, fíjense cómo las aventuras de la historia nos dejan de ser sorprendentes, que ahora leemos en ese combate por el derecho, en ese combate por la igualación, leemos la posibilidad cierta de fisurar un bloque homogéneo, un discurso cerrado, una trama de la derecha restauradora argentina, y descubrimos también que hubo una enorme sutileza y una enorme inteligencia de parte de Cristina Fernández, de parte del gobierno, por leer que ahí se estaba jugando algo que abría la posibilidad de otra interpelación con vastos sectores de la vida social argentina, que comienzan a ser una suerte de puente todavía endeble, entre algunas medidas que se están tomando, entre algunas leyes que se están llevando adelante, y lo que el gobierno representa en una perspectiva más amplia. Que comienzan a ver que hay claramente, y Guillermo Bersa que lo planteó con fuerza, y creo que es una discusión clave, que empieza a visualizarse esta lógica de proyectos y de bloques enfrentados en la Argentina. Y me parece que tenemos con sutileza, con inteligencia, con capacidad crítica, tenemos que seguir discutiendo qué significa que en el contexto actual, en la coyuntura política argentina, estemos en esta lógica de conflictividad intensa e intensiva, que es justamente contra la que suele ir el discurso del progresismo políticamente correcto de los 90, que solamente se hubiera quedado con el matrimonio civil igualitario, cerrando de una vez y para siempre, la otra dimensión, que es la de la distribución de la riqueza, la de la apropiación de una renta extraordinaria, la de la reinvención del Estado, y la de la formulación de una política latinoamericana de nuevo tipo. Porque ahí está la cosa. Discutir hoy la ley de matrimonio civil igualitario es completamente diferente si la hubiésemos discutido en los años 90. Porque en los años 90 hubiera sido parte de ese clima perverso que capturó al discurso del progresismo y que lo hizo funcional a la cristalización del modelo neoliberal en el interior de nuestras sociedades. En cambio me parece que hoy se juega otra cosa. Es lo mismo que le ha pasado, si me permiten ustedes esta disgresión, a un hombre como Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales se dio cuenta en un determinado momento que a veces, no siempre, uno más uno suma dos. A veces puede sumar tres o cuatro. Pero a veces sí suma dos. Y que efectivamente, el fútbol para todos, el combate cultural alrededor de la ley de medios audiovisuales, a él le ofrecía la posibilidad de leer de otra manera lo que estaba discutiéndose, dirimiéndose, cuál era el litigio central de la sociedad argentina. Y opera de una manera distinta a cómo operaba. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, en el 2008. Y creo que, y sin perder, y también es interesante en ese sentido su intervención, sin perder su perspectiva independiente, su señalamiento crítico, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que Carta Abierta hoy tiene un papel importante, más que significativo, porque creo que, insisto con lo que les decía primero, al principio, nos hemos ganado cierto derecho a decir algunas cosas y no debemos retroceder frente a la necesidad de decir esas cosas, en un momento en que hay un cierto peligro, entre comillas, de triunfalismo. Todas las encuestas, fíjense, debiera dar un poco de escozor que nos recostemos, aquellos que defendemos la intensidad de la política contra el discurso matematizante de las encuestas, que reducen la potencia del debate político a numerología, debiéramos sentir un cierto cuidado con ahora decir, bueno, ya estamos cerca del 40, Kirchner gana en primera vuelta o en segunda vuelta, me parece que queda un larguísimo camino hasta octubre del 2011, no estamos frente a tontos, no estamos frente a un grupo de poder que ha construido la Argentina imagen y semejanza solamente equivocándose, sino que estamos frente a grupos de poder extraordinariamente hábiles y peligrosos y seguirán estando allí, porque algunos también, porque algunos también de los modos de pensar el mundo, de esos grupos de poder, de ese establishment corporativo, neocapitalista, neoliberal argentino, también están en el interior, también hay que decirlo, de funcionarios, de ciertos modos de ser de algunas zonas de lo que llamamos genéricamente el campo popular. Por eso la disputa es mucho más interesante, es una disputa en torno a proyecto, es una disputa... El otro día, por ejemplo, yo escuchaba, y a mí me gustan mucho los discursos de Cristina Fernández, son discursos medulares, pero escuchaba una intervención que me pareció muy problemática, cuando dos o tres días atrás, algunos diarios titularon que los buenos millonarios del mundo estaban dispuestos y organizando una filial filantrópica internacional para donar parte de sus miles de millones de dólares. Y Cristina, aunque lo tomó bajo otras condiciones, tomó ese ejemplo, creo que fue en Chacabuco, no sé dónde fue, en Chacabuco, sin mencionar algo que es fundamental decir, que el núcleo central de esa filantropía, del hipercapitalismo acumulado en el mundo, está directamente relacionado con la reproducción continua de las condiciones de miserabilidad, de justicia y de justicia. Porque es lo que estamos hablando. Se trata de volver a una lógica de la filantropía del sistema, a una lógica del derrame, no creo que esté en el espíritu de Cristina de pensarlo de esa manera, pero a veces hay que salir a decir algunas cosas, hay que salir a decir lo que pensamos, lo que también sentimos, cuando vemos que algo está desplegándose de una manera al menos problemática. Entonces yo creo que hoy estamos, de verdad, y con esto voy terminando, hoy estamos en un momento más que significativo, más que importante, muy galvanizador, si es que no nos sentamos a esperar que ahora sí, una vez que las cosas por generación espontánea terminen de decantarse, en octubre se ganen primera o segunda vuelta. Creo que el gran desafío, el desafío central, es salir a dar la batalla, Guillermo lo planteaba, la batalla por la igualdad en la Argentina. Estamos en condiciones de volver a reconstruir esa bandera que viene reconstruyéndose con dificultades y estamos en condiciones de dar una batalla por la profundización real, efectiva, de aquello que se viene anunciando y que en muchos aspectos se viene haciendo en distintas tramas de la vida nacional, pero que hoy más que nunca es el lugar, insisto, de la gran disputa. Están horrorizados. Están horrorizados porque no pensaban que se iban a encontrar con este escenario. Y estamos en este escenario y en gran medida nosotros tenemos que contribuir a que el escenario que se vaya reproduciendo sea el que mejor exprese este conflicto en el sentido de la igualdad. Gracias. Gracias.